Bueno, estamos con nota y repasemos, demos el contexto Néstor, seguimos hablando de la reunión de los BRICS, ¿no? Así es, en Kazán, Rusia, como vinimos comentando esta semana, se reunieron hasta ayer los BRICS, los países originales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los nuevos, los que se adhirieron hace casi un año, un poquito menos, donde estaba Argentina, Argentina sabemos que se bajó y fue una reunión muy importante porque los BRICS eran una suerte de dirección política, de comité política de lo que es el sur global y se hablaron de varias cosas, del tema de la guerra en Ucrania, en Gaza, de cosas monetarias, financieras, de organizaciones y de un mecanismo para adherir a nuevos aliados, digamos. Y también hubo algunas contradicciones entre algunos países, algunos ruiditos internos, que, bueno, viene bien analizar para ver en qué momento está este sur global que enfrenta, de alguna manera, las potencias hegemónicas occidentales. Está en línea Javier Badel, especialista en temas internacionales, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y coordinador de la Especialización en China Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Ciencias Sociales de la Unicamp de Brasil. Con todos estos pergaminos, Javier, muy pero muy buenas tardes, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagini, Jeren, que vuelvan las ideas, saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias, gracias por estar ahí. A ver, Néstor repasó varios de los temas que se discutieron en esta reunión de los BRICS en Kazan, tercera ciudad de importancia en Rusia, desde ya que no vamos a ir al detalle de cada una de estas situaciones, pero sí preguntarte una suerte de curaduría de lo más importante o la consideración más importante que vos tengas para explicarnos por qué es fundamental comprender este proceso, esta reunión de los BRICS. Javier. Bueno, esta reunión en realidad del grupo BRICS evaluamos ayer que fue muy positiva para todos los actores. Para los cinco originales, para los nueve, porque Arabia Saudita es tan vacilante, ¿no? Los nueve, el BRICS nueve, o nueve y medio como algunos dicen, y para los trece nuevos. En realidad fue una cumbre muy productiva para todos, individualmente y de manera colectiva. en varios aspectos, ¿no? Yo lo comentábamos ayer en una live con un colega especialista en Rusia que me decía, bueno, se podría pensar en un perdedor, en la Venezuela de Maduro, ¿no es cierto? Que supuestamente habría habido un veto de Brasil para su incorporación a los trece, ¿no es cierto? Bueno, pero así todo, Maduro tuvo la oportunidad de reunirse en alto nivel con grandes mandatarios para cerrar algunos acuerdos bilaterales, un país que sufre sanciones, inclusive no es reconocido por toda la comunidad internacional, ¿no? Pero bueno, lo que creo que muestra es ya el acercamiento inevitable del sur global con las potencias emergentes, ¿no? En una nueva configuración, con muchas iniciativas, mostrando también la debilidad y la declinación hegemónica de Occidente y los Estados Unidos, que no consiguen más ofrecer bienes públicos internacionales, como digo. No es un hecho casual que más de 50 países quieran entrar al BRICS, ¿no? ¿Por qué esos países quieren entrar, no? Javier Néstor, te saluda, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo te va? Evidentemente uno de los temas fuertes y que inquieta mucho a la comunidad internacional son dos lugares de mucho conflicto y guerra, ¿no? Ucrania y Gaza, bueno, Medio Oriente en general. ¿Podés repasar un poquito cuál fue la postura que tuvieron los BRICS en su declaración final respecto de estos dos conflictos? Bueno, hubo una posición bastante crítica y se habla, en muchas declaraciones, no solo en la última, se habla de la integridad territorial de Siria desde la guerra civil. Eso en primer lugar. Yo estuve repasando y también trabajamos las declaraciones anteriores y eso es muy evidente y muy lógicamente que Siria es un aliado de Rusia histórico. Tiene base militar, tiene base en el Mediterráneo y es para Rusia fundamental. En esta última reunión se instaron a que se retiren las ocupaciones ilegales que sabemos que son de Estados Unidos, de Siria también, ¿no? Entonces hay un punto de foco, de preocupación en ese aspecto. En el otro aspecto creo que el BRICS está consensuado en una solución de dos estados, Israel-Palestina, que es la grande propuesta de China, ¿no? Yo creo que ahí hay un consenso entre todos los miembros de los BRICS de una solución que se tiene que llegar a una solución negociada para dos estados, ¿no? También le preguntaron eso al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil que representó al presidente Lula, ¿no? Sobre eso y dijo que no va a cortar relaciones, que no es el momento, que el momento es para el diálogo y llevar a una paz en la región. Y en términos monetarios y de comercio, ¿qué viste que sea nuevo el tema tanto que se habló de un sistema de pagos que reemplace al otro tan unilateral por las sanciones que tuvo Rusia? En fin, ¿qué novedades viste en el plano más económico, digamos, de la cumbre de Kazan? En el plano económico hay avances embrionarios, pero de cualquier manera son síntomas de un proceso de desconfianza del dólar. Acostumbró a decirle a mis alumnos, miren cómo está el precio del oro. El oro se disparó a 2.700 a la onza, ¿no? Dólares. Y hay un grado de desconfianza muy grande. Hay otros indicios de que China ya se está deshaciendo de títulos de deuda de Estados Unidos. Lleva a tener casi 3 trillones, perdón, en español serían 3 billones. Y ahora tiene 700 millones de dólares en títulos. Entonces son pequeños síntomas a los acuerdos de Arabia Saudita con China. Y la propuesta de medios de pago que a Rusia le interesa mucho. Medios de pago alternativos al dólar. Eso no significa el fin del dólar. El problema de la declinación de los Estados Unidos en términos monetarios es la desmonopolización del uso del dólar. Y sobre todo algunos mecanismos que son muy complicados, inclusive desde el nuevo Banco de Desarrollo, que son mecanismos para neutralizar la utilización del dólar como un arma, ¿no? En inglés, weaponization, ¿no? ¿Qué es lo que Estados Unidos está utilizando en los últimos años, no? Entonces, ¿cómo neutralizar eso, no? Y ahí, bueno, medio de pago de alternativos, la utilización cada vez... Hay una proyección en el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Que lidera Dilma Rousseff ahora, de utilizar monedas locales para las transacciones. Pero es muy difícil realizarlo eso, porque el nuevo Banco de Desarrollo también está... Es muy interdependiente con las instituciones por occidente de Estados Unidos. Banco Mundial es fundamental. Es un proceso muy lento, lo que se podría llamar la tentativa de una desconexión, ¿no? Para tener más autonomía. No, para ponerle un fin al dólar. Recién al principio hablabas del tema Arabia Saudita, ¿no? Llamó la atención que el rey no fue, justo en los mismos días se reunió con Blinken, hay que ver cómo opera Estados Unidos para trabar una adhesión plena de Arabia Saudita, un gran productor petrolero. Eso fue uno de los ruidos, te quería preguntar sobre eso. Y el otro también lo citaste, este chisporroteo que hubo entre la delegación de Venezuela y de Brasil, por el hecho de que Brasil no entró, sí entraron como adherentes Bolivia y Cuba, ¿no? Hay que decirlo del lado de América Latina. ¿Qué pasa con esos cortocircuitos que observaste en los BRICS? Bueno, el primero Arabia Saudita. Yo creo que Arabia Saudita está dudando, ¿no? Una política externa más pendular, cautelosa. La región está que arde, ¿no? Y Arabia Saudita es un actor fundamental para pensar en algún tipo de resolución en Oriente Medio, ¿no? En Medio Oriente. Entonces eso es fundamental. Envió al ministro de Relaciones Exteriores, no fue el príncipe, a pesar de que tiene excelente relación con Rusia. Y vamos a esperar los próximos meses cómo eso evoluciona. Si va a continuar su candidatura está ahí. No, 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 no. Por en cuanto no es un miembro pleno, ¿no? Pero bueno, va a tener que ser definido en el próximo año. La situación también interna del príncipe, un poco delicada, sufrió varias amenazas. Pienso que el ambiente doméstico está también condicionando. El segundo punto que me mencionaste, el cortocircuito Brasil-Venezuela. Bueno, bueno, Kate, tres países fundamentales que son Brasil, Colombia y Venezuela, y perdón, y México, que tuvieron una posición de espera en relación al resultado de las elecciones de Venezuela. Y ya México tomó una decisión, autodeterminación de los pueblos, reconocimiento de Maduro y no injerencia en los asuntos internos. Colombia está con, Petro está con muchos problemas internos. Había pedido la ayuda a Brasil para entrar a los BRICS. Está escrito eso en la declaración bilateral. No es palabra al aire. Y retiró su candidatura. También creo que condicionaba por sus problemas internos. Y el caso de Brasil con Venezuela está tenso. Está tenso. Está muy tenso porque Brasil no se define. La condición de, va a reconocer que a la oposición va a pedir nuevas elecciones. En este caso el tiempo no favorece a Brasil. Es lo que creo que dijo Putin en un momento. Y dijo, no, es un problema que ellos tienen que solucionar. Pero bueno, tiró una indirecta como diciendo, en algún momento, ¿no? Va a tener que decidirse, ¿no? No hay otra. O reconoce a ser el vecino, que es fundamental, al gobierno. O qué va a hacer. Va a reconocer un Guaidó. Es una pregunta que en abierto, ¿no? Y de mi parte, una última, Javier. Brasil va a ser la sede de la próxima cumbre de los BRICS. O sea, que traemos a los BRICS para nuestra región. Esto va a ser en el 2025. ¿Qué perspectivas ves en el corto plazo de que estas, tanto las cosas positivas que se lograron, los pronunciamientos, las medidas como estos encontronazos que van, qué perspectiva le ves en el corto plazo para que se consolide el grupo y que tenga la cumbre el año que viene aquí cerquita? Sí, hay dos cuestiones, una ligada a otra. Una que es la continuidad de la expresidente Dilma Rousseff en el nuevo Banco de Desarrollo. Claro, que es el Banco de Rousseff. Una negociación con Rusia. Sí. Eso ya yo lo sabía por otras fuentes y ella tuvo un protagonismo muy importante en la cumbre. Y el segundo es la consolidación, era la decisión que Brasil va a sediar el BRICS, pero lo va a hacer en el primer semestre. No creo que es julio, bueno, no estoy muy seguro, creo que es julio, sí. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre está la cumbre del COPE del cambio climático. Y las fichas de Brasil están en el G20 ahora y en la cumbre que va a ser en Belén. No sé el grado de relevancia que Brasil le va a dar al BRICS, eso te lo digo sinceramente, se lo digo a la audiencia, porque hay divisiones dentro del gobierno brasileño, en Itamaratí, hay mayor preocupación por acercarse a algunos a Occidente, pero por otro lado no quieren salir, no quieren restar la importancia, perdón, al BRICS. Por eso dijeron que iban a ser una excelente cumbre, que Brasil está preocupado por criterios de ingreso a los BRICS, pero se creó ahora BRICS asociados, creo que lo solucionaron con, es lo que yo digo, la primera división y la segunda división de los BRICS. A pesar de que en la segunda división tenemos a Turquía, a Vietnam y a Indonesia. Claro, países muy importantes en distintos planos, ¿no? Exactamente, exactamente. Están la OTAN y Turquía, un actor fundamental. Indonesia y Vietnam, la economía de las más prósperas y con mayores proyecciones. Y la cuestión que es ligada a esa, a la negociación, es que Dilma Rousseff va a continuar con un mandato más en el nuevo banco de desarrollo. Y eso es otra situación, solamente para cerrar, de win-win situation o beneficio de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque como Rusia está sancionado y el nuevo banco de desarrollo está vinculado a acuerdos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pero a Rusia le conviene no entrar ahora, ¿no? Como en la presidencia del nuevo banco de desarrollo de los BRICS. Entonces hubo una gran negociación, a Lula le interesaba también, al presidente Lula le interesaba que Dilma siguiese. Y bueno, parece que ahí no hubo ningún inconveniente. Insisto, ella también tuvo un gran protagonismo. Llegó el primer día, se tuvo reunión bilateral con Putin, fue tratada igual por igual, se sentó en la mesa con Putin. O sea, hay un apoyo político muy grande. Y eso también es la cara de Brasil, digamos. Independientemente de que Brasil y sectores más occidentales, más pro-occidentales, le quieran dar menos importancia al BRICS en algún momento u otro. También Brasil tiene un peso importante en la negociación, tiene la presidente Dilma en el nuevo banco de desarrollo. Entonces, yo creo que la cumbre del año que viene va a ser muy relevante. Javier, gracias como siempre, muy amable con nosotros. Y además quiero recordar que se puede leer los textos y las reflexiones y los análisis de Javier Badel, porque es colaborador del sitio Tectónicos. Así que siempre es un placer saber dónde se pueden repasar tus análisis. Javier, un gran abrazo. Abrazo, Pablo y Néstor. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Javier Badel, sobre los BRICS. Ideas que regresan en el...